¡Oye! 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 ¡Estuvo entretenido a las! ¡Oye! ¡Os no vienes, no te prendió ojo! ¡Oye! ¡Vamos vien conmigo! Canto perdida, por la vida, por el inconsuelo Me dice el trono, el amor de tu hermano va Y no se viente con el tiempo No dirás Una palabra rata que no tenía, cuando quería Me dice el trono, el amor de tu hermano va Y no se viente con el tiempo No dirás que no tenía, cuando quería Me dice el trono, el amor de tu hermano va Y no se viente con el tiempo No dirás que no tenía, cuando quería Me dice el trono, el amor de tu hermano va A ver Una parola tanca que no hay que ir A la mujería, no hay que ir Y arriba hasta los días Con un palomón A ver Y arriba hasta los días Y arriba hasta los días